Rossi 65, Pernia 64, Arduzo 47. ¿Qué te deja el fin de semana, Pernia? No, bien, bien, que nos pudimos recuperar. Me deja la tranquilidad de que hoy el auto estuvo mucho mejor que ayer. Trabajamos bárbaro con el Chata, con el Oreja y con todo el equipo. Y hoy fuimos para adelante. Y sumamos la cantidad de puntos que vinimos a buscar, porque la verdad, penalizando y llegando P13, nos encontramos con una clasificación que no fue lo que esperábamos, en términos de puestos y de tiempo, pero me gustaba el auto como iba. Así que la verdad que haber avanzado tanto de P13 a tercero es excelente. Cuando te bajaste del auto, venías para el podio y me dijiste algo de Espataro. Te encontraste en pista porque vos venías avanzando. Sí, largo bien, paso a los dos Toyota, a Santero y a Rossi, le llevo por la par a Espataro. Y desde la uno hasta la curva primera de izquierda, que sería la cuatro, obviamente la única tarea que tenía Emiliano era la que yo no lo pase. Cuando fui por fuera, estiró el frenaje, me corrió. Y cuando fui por dentro, se cerró como si yo no estaba. Y si yo doblo, como hay que doblar y chapearnos, por ahí quedo tirado. Entonces, en esa maniobra me supera Rossi y me encontré entre tres Toyota peleando muy duro con las desventajas para mí, que yo me estoy jugando el campeonato y Emiliano no se juega nada. Entonces, se le simplifica mucho la tarea. Cualquier golpe que tengamos entre nosotros y yo quedo tirado o él queda tirado. Si él queda tirado, no pierde nada. Si yo quedo tirado, pierdo todo. Entonces, fue un momento de mucha tensión. Supe sortearlo con cabeza fría y después, no solo superar a Santero ahí, sino después a Santero y tratar de darle casa al misil que no pude. ¿Dá para una charla esto? ¿Con quién? ¿Con Santero? No, no sé. Es su trabajo. Así que, la verdad que fue al límite, como tiene Kiri, como te digo. Él doblo con si yo no estuviera. Si yo iba a la chapa, era que si yo el mío. Y por ahí quedaba tirado. Entonces, bueno, cuando yo tengo que hacer una maniobra, la tengo que hacer muy seguro. Sobre todo contra los rivales directos, que sea un Toyota, un Honda o un Chorolet. Gracias, Leo. Un abrazo. Gracias, Leo.